Bueno y ahora nos vamos en vivo a Villa María del Triunfo, ahí está nuestra compañera Karina Chávez, tiene lo último de la información. Karina, te escuchamos. ¿Cómo estás Mónica? Muy buenas noches. Sí, nos hemos trasladado a este distrito, exactamente a la zona de San Gabriel, y ustedes pueden ver que ya esta zona ha sido acordonado por la policía. Los efectivos de la comisaría de María T.I. han llegado hasta acá ya hace unas horas, lo acordonaron, ¿por qué? Porque un señor, lamentablemente de 74 años, aparentemente habría fallecido a causa de COVID-19. Un familiar llamó a la policía, brindó los datos de este señor de 74 años, indicando que hace días presentaba todos los síntomas del COVID-19. Ya han ingresado, han verificado que efectivamente el señor ha fallecido, y comentarte Mónica que esta es la zona del mercado de ambulantes mujer peruana. Este señor guardaba dentro de su terreno carretillas y partes de los puestos de ambulantes de este mercado populoso en esta zona de San Gabriel. Algunos muestran su preocupación, ya que el señor aparentemente habría fallecido por COVID-19. Ustedes al fondo pueden apreciar que los efectivos, con su traje de bioseguridad, repito, de la comisaría María T.I., siguen coordinando, porque ya llevan varias horas esperando que se proceda el levantamiento. Llegó una funeraria, pero indicaron que todavía faltaba que llegue el personal de la direza del Ministerio de Salud para certificar el deceso y así proceder al levantamiento del cadáver. Mientras tanto, no se va a hacer. ¿Qué ha hecho la funeraria? Ha desinfectado la puerta principal del señor, ha ingresado, han desinfectado el cuerpo de este hombre de 74 años, pero todavía no se ha podido lamentablemente proceder al levantamiento del cuerpo. Karina, ¿hay familiares dentro del domicilio o está el cuerpo del señor que acaba de fallecer? El señor vivía solo. Una sobrina ha sido la que se ha estado comunicando con la policía. Ella no se encuentra acá. Es más, ellos han tenido que hacer fuerza para poder abrir la puerta de lo que vendría a ser un terreno que lo utilizaba con una especie de cochera, guardaba también las carretillas de los ambulantes de este mercado que se llama Mujer Peruana. Entonces, pero el señor vivía solo acá. Claro, y además esas carretillas también pueden haber estado cubiertas con el virus, en fin, puede haber sido un vehículo. Hay un universo de posibilidades, estaba dentro del perfil de una persona de más de 70 años, lamentablemente, como nos indica, como nos indicas, ha fallecido. Pero, en fin, se tiene que seguir este protocolo. Gracias.